Ya está, está grabando, el grupo está grabando Es que yo me despisto mucho, me pongo a mirar los de... ¿Esto es un combate o no hay finales? No, hacen varios, pero no hay calificación Esto para que jueguen ellos ¿Te atreves o qué? Yo te lo pongo en lo que salga Si sale mal, te pegamos la paliza y ya está Eso es Si corre el tiempo que no... ¡Venga! 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 ¡Venga!